Muy buenos días, aprovecho este espacio para invitarlos a quien visiten los stands en la feria virtual en donde podrán obtener más información en cada uno de los proyectos y los jóvenes estudiantes de todo el país. Además también podrán ver este webinar en el canal de YouTube de ImaginaTV. También queremos invitarlos hoy en la clausura a las 5 de la tarde, donde daremos a conocer a todos los ganadores de la Feria Científica del Ingenio Juvenil 2020-2021. Les informamos que al final de cada exposición se seleccionarán al azar solamente dos preguntas del público y les solicitamos marcar su pregunta con la letra Q. Pues sí, esto ahora vamos a iniciar ya este webinar y le damos la más cordial bienvenida en nombre de la CENACID y el Ministerio de Educación a la Feria Científica del Ingenio Juvenil este año en edición virtual. A continuación tendremos las presentaciones en el área temática de química. Iniciamos con la presentación de Yomar Barrilla y Giancarlo Sánchez de la Academia Bilingüe Panamá para el futuro de Panamá Centro, de la provincia de Panamá Centro, perdón, quienes expondrán el proyecto Obtención de Energía Eléctrica por Medio de Frutas y Vegetales como una alternativa accesible para las áreas rurales de nuestro país. Ok, muy buenos días, tengan todos y todas y bienvenidos a nuestra segunda presentación de manera virtual en esta la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Mi nombre es Giancarlo Sánchez y junto a mi compañero Yomar Barrilla en el día de hoy presentaremos el proyecto Generación de Energía Eléctrica por Medio de Frutas y Vegetales como una alternativa accesible para las áreas rurales de nuestro país. Nuestros mentores fueron la doctora Natalia Tejedor y por supuesto el profesor coordinador Edgar Camarena. Empezamos de manera triunfadora de inmediato. Adelante compañero. Bien, primero les haré un resumen de lo que trata nuestro proyecto. Bueno, pues básicamente es obtener electricidad a partir de la acidez de las frutas y vegetales y así poder utilizar esa energía eléctrica para encender algún aparato electrónico pequeño utilizando como fuente de energía el voltaje producido por el ácido de las frutas y vegetales y dos metales. Bueno, pues la idea surge de la problemática que tienen los lugareños de las áreas rurales del país en donde no cuentan con el suministro eléctrico ni mucho menos con la solvencia económica para poder comprar aparatos sofisticados que puedan producir energía. Bueno, pues teniendo esto como base se decide hacer esta investigación. También les haré una pequeña introducción. Como ya sabemos, el señor Alessandro Volta fue el inventor de la batería voltaica hace unos 220 años. Gracias a él podemos inventar baterías hoy en día y de su proyecto, bueno, pues de su invento hicimos nuestro proyecto de baterías, pero nosotros utilizamos frutas y vegetales. Ok, como sabemos en todo proyecto hay un planteamiento del problema. En este momento ustedes se preguntarán, pero oye, generación de energía eléctrica por medio de frutas. Ah, eso lo puedo hacer con una papa o a partir de un limón. Pero como ya le dije, en todo proyecto hay un planteamiento del problema. Y sabiendo que los jugos de ciertas frutas y de ciertos vegetales constituyen un ácido básico, lo cual propicia la generación de electricidad. Entonces, ¿qué queremos saber? Nuestra pregunta principal o la incógnita de por sí fue cómo depende la diferencia de potencial en función de los distintos jugos de frutas y vegetales a utilizar en nuestras baterías experimentales para generar la electricidad. Por otra parte, tendremos los objetivos de mi compañero Yomar Barria. En cuanto al proyecto. Bien, como ya mencionó mi compañero, nosotros tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Nuestro objetivo general es diseñar y construir un circuito que genere el mayor voltaje utilizando una fruta o la combinación de las mismas que nos proporcione los resultados más óptimos. Nuestros objetivos específicos son medir y comparar cuál jugo de fruta o vegetal nos proporciona el mayor voltaje. También determinar por ensayo y error la cantidad de frutas y vegetales necesarios para obtener el circuito apropiado como la fuente de alimentación que nos permite encender algún aparato electrónico pequeño. Ok. Grandes inventores dieron muchos proyectos y con esto a la hora de empezarlos formularon algún tipo de hipótesis o idea principal definiendo muchas de sus variables. Entonces, como queremos saber cuál de entre las frutas seleccionadas para este proyecto, cuál será la que nos proporcionará mayor cantidad de voltaje para luego hacer el circuito con mayor proporción de dicha fruta. Entonces, podemos tener muchas hipótesis como, bueno, a partir de limón sé que voy a producir electricidad de por sí y ya mi proyecto me hará ahí. Sin embargo, nuestra hipótesis preliminar fue, nuestro circuito final lo haremos con limones y no con otra fruta, de las estudiadas, ya que según nuestras lecturas previamente, el limón es quien nos marcará la mayor cantidad de voltaje. Cabe resaltar que las especies de frutas y vegetales escogidas para este proyecto fueron escogidas de acuerdo a su variabilidad en las áreas rurales. Están la naranja, la maracuyá, el limón, entre otras. Sabemos que existen más, pero para efectos de este proyecto, nos basamos más que nada en sus pHs y decidimos hacer el estudio con estas seis. Es decir, que se podría hacer otro estudio con otras especies no contempladas en la investigación, sirviendo nuestro trabajo de referencia. En cuanto a las variables involucradas para el proyecto, se encuentran tres que pueden ser muy determinantes o quizás no. Entre esas variables se encuentra el voltaje, por supuesto, la cantidad de frutas conectadas en series y lo que sería la temperatura. Adelante, mi compañero, explicará lo que serían los materiales utilizados para el proyecto. Bueno, los materiales utilizados para nuestro proyecto son los siguientes. Por supuesto, utilizamos frutas y vegetales, frutas como naranja, toronja, limas, maracuyá, limones, tamarindos y papas. También utilizamos cables cocodrilo o alambres delgados de cobre para poder conectar nuestro circuito. Clavos galvanizados de dos pulgadas que están recubiertos con zinc, unas láminas de cobre, o en este caso también podríamos usar centavos, un multímetro digital utilizado para medir el voltaje que nos dará, bueno, nos dio nuestro circuito, en recipientes para medir los líquidos, una tasa graduada, una balanza para pesar en gramos, luces LED, una calculadora, una mesa de madera la cual convertimos en un pequeño taller, una navaja para los recortes en las frutas y vegetales, hojas blancas, bolígrafos, lápices, USB, folder. Lo utilizamos para recolectar todos los datos. Ok, luego de esa introducción en cuanto a los materiales, nos aproximamos a lo que sería la metodología. Creo que una de las preguntas más grandes que está surgiendo en este momento, bueno, ya han explicado mucho del proyecto, pero ¿cómo lo realizaron? ¿Cuál fue la investigación de antemano? Pues le puedo decir que se hizo una investigación de antemano de forma bibliográfica sobre la alcalinidad de las frutas y conceptos básicos de electroquímica. Se experimentó con diferentes frutas alterando las variables dependientes que modifican directamente el voltaje. Por supuesto, se procedió con la tabulación y comparación de datos o resultados para escoger el mejor circuito. Ya una vez escogido el circuito con las variables específicas, procedimos a confeccionar nuestro circuito de pilas progresivamente hasta obtener los voltajes deseados y encender nuestros artefactos elegidos. Cabe resaltar que los artefactos en sí puede ser tanto un foco de mano, un reloj o entre otros sistemas. Bien, pero ahora iremos a lo que sería análisis y discusión de datos. Entonces, el primer análisis o los primeros análisis que hicimos en sí fue la forma en la que se encuentra la fruta. Una pregunta o la pregunta que ustedes están formulando ahorita es ¿hay alguna variable en cuanto a esto? Pues tenemos que están los voltajes obtenidos directamente de la fruta y por supuesto están los voltajes obtenidos en base a los jugos de industrias y por supuesto tenemos cada una de las frutas variamente tabuladas y por supuesto iré explicando cada una de ellas. Podemos decir que aquí no hubo una variabilidad muy grande, pero se lo voy a decir con los siguientes resultados. 0.48 voltios produció la naranja para efectos de directamente de la fruta y en cuanto a un envase de jugo produció 0.48 voltios emitiendo ninguna diferencia. La maracuyá en sí sí hubo una diferencia 0.58 voltios directamente de la fruta y directamente del envase sería 0.50 voltios habiendo una variabilidad de 8. El limón persa por su parte no emitió ninguna variabilidad en ambas partes emitió 0.56 voltios. En base a los resultados que obtuvimos de una tabla podemos decir que la diferencia en el cambio de voltaje modificando la forma en que se encuentra el jugo es mínima es decir que casi no es presencial. Entonces de alguna u otra forma les presentaré si hay una variabilidad de frutas conectadas en serie. Mi pregunta sería o si conecto más frutas me producirá más voltaje o solo la determinación de la acidez de la fruta en sí es la que me dará la energía o el voltaje necesario. Pues les comento que como ya tenemos todas las frutas el limón persa produció con dos frutas frutas conectadas en serie 1.10 voltios mientras que cuatro frutas conectadas en serie producieron 2.52 voltios. Para efecto del tamarindo de igual manera 0.99 voltios y esto en dos frutas conectadas en serie y en cuatro frutas conectadas en serie produció cerca de 1.90 voltios. Es decir que podemos ver que se produce más de la mitad y esto es un avance significativo que podemos concluir que entre más frutas conectadas en serie el circuito de por sí le podemos sacar literalmente mucho más voltaje y poder por así decirlo como el buen panameño más jugo ya que de forma intuitiva sabemos que habrá más cantidad de voltaje. Al momento de realizar el proyecto se nos vino algo a la mente wow ya después de esto sabemos que la maracuyá produce incluso más cantidad de voltaje que el propio limón partiendo ya de nuestros antecedentes pero ya luego de esto puede que haya una variabilidad en cuanto a temperatura o muy buena pregunta. Expusimos más que nada las frutas a diferentes temperaturas. Tenemos que a temperatura de 15 grados celsius esto con ayuda de un freezer, temperatura ambiente y por supuesto a una temperatura de 100 grados celsius es decir inoviendo. Expusimos a lo que sería el tamarindo a temperatura de 15 grados celsius y produció 0.43 voltios. A temperatura ambiente produció 0.40 voltios y 0.37 voltios a 100 grados celsius por otra parte la turonja produció 0.44 voltios 0.45 voltios en temperatura ambiente y luego en temperatura grados celsius produció 0.45 voltios. Es decir que como pudimos observar no hay una gran variabilidad en cuanto a esto sin embargo al darse la mayor recolección del jugo de por sí puede que haya una variación. Para ello determinamos o sometimos estos resultados a una tabla de ANOVA que a continuación mi compañero Jomar Barria estará explicando. Una vez que obtuvimos los datos lo sometimos a una ANOVA para concluir si realmente el cambio de temperatura produce cambios significativos o no en los voltajes obtenidos. Para ellos denotemos nuestra hipótesis nula y alterna de la siguiente manera. Nuestra primera hipótesis es el cambio de temperatura nos produce cambios significativos en los voltajes obtenidos. Hipótesis 2. El cambio de temperatura produce cambios significativos en los voltajes obtenidos. Bueno una vez que se realizó la prueba notamos de que el valor crítico era mayor que el valor de prueba. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Es decir que en cambio que el cambio de temperatura no produce cambios significativos en el voltaje obtenido. En consecuencia para el para efecto de nuestro circuito lo haremos a temperatura ambiente ya que la temperatura no será relevante para obtener un mayor voltaje. Una vez analizadas todas las variables que debemos tomar en cuenta para hacer nuestro circuito óptimo por todo lo anterior el circuito lo confeccionaremos de la siguiente manera. Elaboraremos un circuito colocando especies de maracuyá, limón persa y papas conectadas en serie con más de cuatro unidades por cada especie a una temperatura ambiente para lograr encender un dispositivo de aproximadamente tres a cuatro cinco voltios ya que estas fueron las condiciones en las que se obtuvo un mayor voltaje. Bueno, ha llegado el momento de dar nuestras conclusiones en cuanto al proyecto y lo haremos de dos maneras. Una de forma científica y la otra de forma más que nada grupal. Las conclusiones fueron más que nada que con las frutas utilizado hasta la fecha la que ha generado una mayor cantidad de voltaje de por sí fue la maracuyá. Entre más frutas conectadas en serie obviamente obtendremos más voltaje. Si disminuimos la temperatura esto contribuye al aumento del voltaje. Esto lo teníamos de forma preliminar. Luego lo cambiamos ya que nos dimos cuenta mediante experimentación que no era así. en cuanto a la variabilidad directamente del jugo sea de la fruta o no, no hay una mayor variabilidad y las variables de temperatura y cantidad de frutas de alguna forma son determinantes a la hora del proyecto. La conclusión, nuestra conclusión final es sólo que más que nada que no sólo los cítricos son los únicos capaces de producir o generar de alguna forma un voltaje. También está la papa e incluso de alguna forma también está la maracuyá que son muy buenos produciendo voltajes significativos. También queremos resaltar la importancia de colocar las frutas conectadas en serie ya que esto como ya dije generará una mayor cantidad de voltaje. Fue interesante descartar por medio de estadísticas las variables ya que suponíamos que sí se podía incidir directamente en los voltajes obtenidos pero como vimos dichos datos estadísticos no producieron o más bien no evidenciaron diferencias significativas. Lo que hemos hecho quedará abierto para que otros puedan duplicar, quintuplicar y es incluso expandir mucho más el proyecto a base de nuestros resultados y que tengan un norte de dónde comenzar y que fruta seleccionar con todos los datos especificados. Por supuesto en un futuro pensamos poder expandir este proyecto por medio de un manual en el cual contendrá todas las instrucciones para que los lugareños de las áreas rurales puedan aprovechar de alguna manera nuestro proyecto y así beneficiando. Por último nos queda el agrado de trabajar en equipo y a la distancia aún por encima de todas las vicisitudes que nos trajo en la pandemia de este 2020. Más que nada queremos agradecer por su atención y damos por concluido nuestro proyecto. Somos CENACYT. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a Yomar Barrilla y a Giancarlo por su presentación y ahora vamos a proceder con las preguntas del público. Vamos a ver en el chat si alguien tiene una consulta. Aquí tiene Calixto Barrera. Dice felicidades, buen proyecto. Una consulta. ¿Probaron? ¿Qué tiempo es capaz de generar el voltaje para las futuras, por las frutas analizadas? Yo responderé a esta pregunta. Ok. Si se está refiriendo al tiempo en el que dura la batería pues hicimos, no hicimos unos cálculos en sí, pero vimos que funcionaba 30 minutos aproximadamente una batería con frutas y vegetales conectadas en serie. Ok. Ahora dice. Aunque en un futuro se podría hacer esto, una tabla llena de datos para en un futuro tal vez hacer un circuito que nos dure mucho más tiempo, incluso una hora, una hora y media, incluso más tiempo. Me gustaría intervenir en cuanto a esto también añadiendo a la respuesta. Como sabemos, es de forma preliminar. Entonces esto quiere decir que le podemos dar tanto más aprovechamiento al futuro o como menos dependiendo de los datos o resultados que obtengamos depende a nuestra aplicación del proyecto en sí. Como dijo mi compañero, hasta el momento solamente se produce alrededor de 30 minutos. Sin embargo, esto se podría mejorar ya que el proyecto está empezando. Ok. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta. La profesora Nela dice. Excelente presentación. ¿Tiene la madurez de la fruta alguna relación con la cantidad de voltaje producido? Ok. De alguna u otra forma sabemos que de por sí el proyecto lleva de por sí el título a partir de la acidez de ciertas frutas y de ciertos vegetales. Es decir, que de por sí indica que la acidez de por sí genera la mayor cantidad de voltaje. Sabemos que al momento de que la fruta esté en tiempo de madurez es un poco más dulce, por lo cual la forma de aprovecharse no se daría de forma tan directa y el voltaje quizás sea un poco menor, ya que de por sí sabemos que se da a partir de la acidez de una fruta o de un vegetal. Ok. Aquí dice también Jennifer. Felicidades jóvenes. La madurez de una fruta influye en la cantidad de voltaje. Y Violeta García les da unas felicidades. Excelente presentación. Son una de las mejores presentaciones que he visto siguen así. El futuro necesita científicos como ustedes. Gracias. Así que con esto damos por concluido esta presentación. Y continuamos con la agenda. Daniel Deyut, Marciak y Vinky Moulao, de la Academia Internacional de Boquete de la provincia de Chiriquí, responsable proyecto de determinación de la calidad del agua del río Caldera Boquete de Chiriquí. Adelante. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy, mi compañero Daniel Deyut y mi persona Vinky Moulao, tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto, la determinación de la calidad del agua del río Caldera Boquete de Chiriquí. El río Caldera se extiende a través del distrito de Boquete y fluye a lo largo del Parque Nacional Volcán Barú en Chiriquí. Este se caracteriza por ser caudaloso y tener fuertes corrientes de agua, en donde su agua es utilizada para una diversidad de aplicaciones por el pueblo boqueteño que van desde la producción de energía hidroeléctrica hasta el consumo local. De manera general, las aguas panameñas reciben tratamientos para eliminar los microorganismos que se encuentran en ella. Sin embargo, estos no son los únicos elementos perjudiciales que podemos hallar. Puesto que la presencia de concentraciones altas, ya sea de componentes o materiales, puede presentar una serie de amenazas a la seguridad pública, es sumamente importante llevar a cabo el estudio de ciertos parámetros en la calidad del agua para así asegurar que la población no desarrollara efectos adversos, ya sea por una baja calidad de agua o por una alta concentración de metales pesados. Es por lo antes expuesto que el objetivo de nuestro estudio fue determinar la calidad del agua del río Caldera en Boquete Chiriquí por medio de la medición de parámetros principales como la temperatura, el pH y la conductividad. Al igual que medir las concentraciones de metales pesados en el agua, los cuales guardan relación directa con los parámetros antes mencionados. Muchas gracias, Vicky. Ahora pasemos a cómo realizamos lo que es el proceso de experimentación, así como los materiales que utilizamos. Primeramente, cabe recalcar el área de estudio. Primero fue en la provincia de Chiriquí y específicamente en el distrito de Boquete. Los corregimientos de primero los naranjos, segundo bajo boquete y tercero alto boquete. Lo que hicimos fue delimitar tres puntos o tres sitios de estudio. El primero fue en el corregimiento de los naranjos y este fue denominado como el sitio alto del río. El segundo, que es en bajo boquete, fue el sitio medio y el de alto boquete sería el sitio bajo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, fue un proceso de 11 semanas de muestreo en los que mediante sondas precalibradas y con un volumen de 20 mililitros de agua del río tomamos lo que serían los parámetros físico-químicos, que son los que mencionó mi compañera, que son la conductividad, el TDS, el pH y la temperatura. Por otro lado, para el estudio de metales pesados, lo que hicimos fue con botellas plásticas de un litro obtener el agua del río, que esto se dio en dos semanas. Sería en la primera, que sería la semana 1, y en la última, en la semana 11. Este litro de agua fue reducido su pH a 1 para así asegurar que nada influyera en el tiempo en que tomamos, desde que se tomó la muestra hasta que pudimos enviarlo a los laboratorios del Smithsonian para que se realizara el estudio de las concentraciones de metales pesados. Cabe recalcar también que cada promedio que se va a observar en lo que serían la parte de resultados es, valga la redundancia, el promedio de 96 mediciones en cuanto a los parámetros físico-químicos y, bueno, en los valores de las concentraciones de metales pesados, serían el promedio de ambas tomas al principio y al final del estudio. También, para lo que sería el análisis, lo que realizamos fue comparar los resultados obtenidos con los reglamentos de GNT y COPANIT 21-2019 y con Guidelines for Drinking Water Quality de la OMS. Pasando a lo que serían los resultados de nuestro proceso de experimentación, primeramente podemos ver la tabla número 1. En la tabla número 1 podemos ver los valores promedios, la desviación estándar, máximo y mínimo de temperatura, conductividad y pH que fueron medidos en el río Caldera. Primeramente vamos con el parámetro de la temperatura que fue medido en grados Celsius. El promedio en el sitio alto fue 18,22, en el sitio medio 21,01 y en el sitio bajo 22,42. La conductividad que fue medida en microsiemens por centímetro en el sitio alto tuvo un valor de 63,73, en el sitio medio 69,22 y en el sitio bajo 75,15. El último parámetro de la tabla número 1 sería el pH y tuvo un promedio en el sitio alto de 7,60, en el sitio medio 7,58 y en el sitio bajo 7,54. Pasando a lo siguiente de lo que sería el proceso de resultados, en la figura 2 podemos observar la conductividad en el río Caldera por semana en la figura 2 como ya dije y como podemos observar tiene una conductividad de entre 60 a 80 microsiemens por centímetro y se mantiene en ese rango a excepción de la semana 7 que sobrepasó los 100 microsiemens por centímetro. La temperatura, podemos observar que se mantiene en un rango de 20 a 21 con las excepciones, perdón, siendo la semana 1, 2 y 3 y la semana 10. También cabe recalcar que así como en el sitio alto pudo haber una temperatura de 17 grados Celsius, en el sitio bajo llegó a tener cerca de 25 grados Celsius. Así que esta no es la temperatura de todo el río como tal, pero es el promedio de la toma en los tres sitios. Finalmente, el pH en el trío Caldera por semana. Podemos observar que se mantiene en un rango de entre 7,40 y 7,80, siendo las excepciones la semana 1, 2 y la semana 8. Pasando a la tabla 2, la tabla 2 nos muestra los valores promedios de las concentraciones, de los metales pesados estudiados. Esta se da en miligramos sobre litros. Y los metales pesados estudiados son el aluminio, el cadmio, cromo, cobre y plomo. Primeramente, el aluminio presentó una concentración de 0,140, el cadmio 0,004, el cromo fue por debajo del límite de detección y el cobre 0,007 y por último el plomo 0,002. Cabe recalcar que todos los resultados obtenidos hasta ahora y los del TDS que voy a mencionar próximamente se mantienen debajo de los límites expuestos en el reglamento técnico de GNT y COPANI 21-2019, salvo el nivel de cadmio, que en este reglamento técnico muestra 0,003 y obtuvimos un valor de 0,004. Voy a pasar con la tabla 3, vamos con el TDS y después regresamos a este punto. La tabla 3 son los valores promedio de los sólidos disueltos totales en el río Caldera. En el sitio alto fue de 38,96, en el sitio medio 48,89 y en el sitio bajo 51,11. Ahora regresemos un poco a lo que sería el valor del cadmio. Puede que al ser 0,001 de diferencia con el límite expuesto, puede parecer que es un pequeño sobrepase de límite y que no tiene mayor complicación. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de metales pesados, existe la bioacumulación. Cuando se pone el límite del cadmio en el reglamento técnico, que es 0,003, ese es el valor máximo que el cuerpo puede expulsar con una ingesta regular de lo que sería el agua en este caso del río. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a sobrepasar ese límite? La bioacumulación, es decir, que los depósitos de cadmio en el cuerpo empiezan a aumentar. Y como ya sabemos, por la densidad de los metales pesados, es muy difícil que se expulsen del cuerpo, salvo mediante ciertos procesos específicos que se encargan de la reducción de éste. Igualmente, estos procesos no son tan fáciles como lo va a explicar mi compañera, además de otra información que tiene que ver con los resultados que acabo de exponer. Respecto a los resultados mencionados anteriormente, se puede decir o se puede mencionar que el suelo es la fuente principal de los metales pesados y las plantas son las reguladoras del ecosistema. En otras palabras, estas equilibran los procesos químicos que existen de la vida en la tierra. En donde los metales pesados, la toxicidad de estos, no solo dependen de ellos mismos, sino de las características del suelo y su entorno. Entre ellas, el pH juega un rol fundamental porque permite que se sepa la movilidad de estos. La conductividad, por otro lado, permite estimar las concentraciones de sales minerales y sólidos disueltos totales que podemos encontrar. El oxígeno disuelto permite controlar la calidad del agua y la temperatura define los efectos que tendrían en otras propiedades. Asimismo, el agua es esencial para todo ser vivo en la tierra, al igual que lo es el carbón, pues ambos se complementan y brindan soporte a la vida mediante sus propiedades tanto físicas como químicas. Según el reglamento DGNTI-COPANIP 21 del 2019, los resultados obtenidos a través de las pruebas de metales pesados indican que estos se mantienen en el rango permisible, a excepción del cadmio. Tomando en cuenta que esto se puede estar derivando, ya sea de una manera antropogénica como geogénica, y en efecto, sin importar la proveniencia de este, podría presentar una alta amenaza a la seguridad pública y en general al ecosistema, se cree que el origen del cadmio puede deberse a ciertas actividades que se llevan cerca del área, como por ejemplo sería la liberación de desechos, el uso de fertilizantes y pesticidas que contienen cadmio, o incluso de los lodos de depuradoras en tierras agrícolas. Algunas de las afectaciones que pueden brindar o causar el cadmio en la salud humana podrían ser los dolores estomacales o cólicos gástricos, las náuseas y las diarreas en un grado leve. En un grado mayor, se podría mencionar que causarían daños en el sistema inmune o en el sistema nervioso central. Un método para eliminar o reducir los metales pesados podría ser la quelación. Este método consiste en introducir un agente quelante mediante la vía intravenosa. Además de esto, cabe destacar que existen plantas hiperacumuladoras, es decir, que tienen alta tolerancia a lo que sería la exposición de metales pesados como lo sería la planta del tomate y el café. Y una planta con el efecto contrario podría ser la lechuga, que en lugar de tener alta tolerancia, lo que hace es absorber los metales pesados en sus hojas. Esto no quiere decir que no podemos comer los vegetales, pero en muchos casos esto suele ocurrir. Pasando a nuestras conclusiones, de acuerdo al reglamento DGNTI COPANIN 21 del 2019, los valores obtenidos en los parámetros físico-químicos indican una buena calidad de agua, es decir, que es apta tanto para los consumidores humanos como para las especies acuáticas que habitan en el cuerpo de agua. Por otro lado, en cuanto a los metales pesados, estos son componentes naturales de la corteza de la tierna y son esenciales para mantener un límite en concentraciones, pues estas cuando son extremadamente altas podrían conducir a un envenenamiento u otras afectaciones como lo acaba de mencionar mi compañera. Ahora, dentro de los resultados de los metales pesados obtenidos, estos indican que la calidad de agua del río Caldera podría denominarse óptima, pero, como ya mencioné antes, tenemos ese valor del cadmio que sobrepasa los límites que se expresan en el reglamento técnico DGNTI COPANIN 21 del 2019. Por esto, aunque sea por 0,001 miligramos por litro, no podemos llegar a la conclusión de que es una buena calidad de agua. Y como fue explorado, este rebasa el límite que se podría deber a distintas causas que mencionó la compañera. Sin nada más que añadir, quisiéramos agradecer a todos los que hicieron posible este proceso de investigación, que es nuestra mentora, la doctora Katia Brose, nuestro adulto coordinador, el profesor Paula Costa, la profesora Dariana Silvera, y el magister Luis Montero de la UNACHI. Así también, algunas sugerencias, sería expandir lo que sería nuestro estudio para que presentara otros metales pesados, como lo son el zinc, porque este va asociado con el cadmio, y también investigar cuáles serían las causas de esta alta concentración de cadmio en el río Caldera. Muchísimas gracias. Agradecemos a Daniel Marcian y a Binky Maulao por esta presentación, y ahora vamos a proceder con las preguntas del público. Y nos cuentan, ¿por qué, María Pineda dice, ¿por qué optaron por tomar como cotejo esa normativa y no la Capanit Dijenti de 35-2000, que es para aguas superficiales, mientras que la 21-2019 es para agua potable? Sí, de hecho, se nos pasó, pero sí tenemos una hipótesis, que es que en el pueblo de Boquete y en las comunidades que están próximas al río Caldera, nosotros teníamos la hipótesis de que hay muchas de estas comunidades que ingieren directamente desde el río Caldera. Entonces nos queríamos asegurar de que por lo menos para los parámetros estudiados, que son en este caso los fisicoquímicos y los metales pesados, que esto tuviera una buena calidad de agua para la ingesta. Ok. Aquí dice, Silvia Mora, ¿qué retos enfrentaron para hacer su investigación? Bueno, especialmente con la pandemia fueron bastantes. Primeramente, cuando estaba la cuarentena total, no podíamos salir a hacer las distintas mediciones, porque ya no es tanto ir a un solo lugar, sino que teníamos que desplazarnos a lo largo de todo el cauce del río Caldera y eso ya era más complicado, ¿no? Y eso fue menor porque, al fin y al cabo, sí lo pudimos superar fácilmente. Después de que empezaron a abrir todos los negocios, nosotros al principio íbamos a realizar los estudios de metales pesados con otro laboratorio, pero nos comunicaron después de que ya había abierto todos los negocios, que se les había estropeado lo que sería el equipamiento y tuvimos que entonces buscar otras alternativas. Los laboratorios privados eran extremadamente caros y estábamos a prácticamente unas semanas de esta presentación final y no teníamos resultados de metales pesados. Al final, consumimos con los laboratorios del Smithsonian este estudio de metales pesados y pues, se los agradecemos infinitamente. Y bueno, esos serían los dos problemas principales de lo que sería el proceso de experimentación de nuestro proyecto. Ok. Tercera pregunta, Calisto Barrera dice, felicidades, excelente aporte realizado con su investigación. Una consulta, ¿hay alguna alternativa para disminuir los niveles de cadmio in situ? Aunque es cierto que nuestro estudio no contempla ese tipo de información, podemos dar una respuesta, sin embargo, no buscamos que la tomen literalmente y que se realicen futuras investigaciones. Lo que sí es que la manera más fácil de controlar un problema es dirigiéndonos al origen de este. Entonces, por eso mencionamos las posibles causas de las altas concentraciones de cadmio. Entonces, la manera más fácil de, por decirlo así, reducir el nivel de cadmio sería, si este proviene de los fertilizantes que contienen cadmio, cesar la utilización o por lo menos controlar de manera de que ella no llegue al río. Sin embargo, tendríamos un problema más grande y ya sería con proceso de filtración si el origen del cadmio es geogénico, es decir, que se encuentra en la corteza de la tierra y por lo que es tierra volcánica, entonces ya ahí tendría que ser por medio de filtración y es bastante complicado en situ, sin embargo, sí con los vacaductos sí se puede llegar a trabajar de mejor forma. Ok, como última pregunta, Giancarlo Sánchez dice, ¿cuál es la diferencia de esta agua con las demás diferencias en cuanto a calidad y los metales encontrados? Ok, de hecho, con la información que presentamos, el río Caldera tiene muy poca mineralización, o sea, estamos hablando de que, sí, de que el límite para el cobre, por ejemplo, es de uno, de un miligramo por litro y estamos hablando de un resultado que tiene hasta tres números decimales. a lo largo de todos los demás parámetros que medimos, tiene muy poca mineralización y esto es mejor a que tenga más de la cuenta, ¿no? Pero de todos modos es importante saber por qué y a excepción de lo que sería el cadmio, el río Caldera, esto en cuanto a los parámetros estudiados, no hablemos de lo demás, podríamos mencionar que es muy buena la calidad de agua y en comparación a otros, no hemos realizado estudios en otros, sin embargo, si buscamos ensanchar lo que sería el espectro de nuestro estudio. Pero sí, además del cadmio, sería una muy buena calidad de agua, pero no podemos decir eso porque se rebasa el límite. Así es. Ok. Bueno, muchas gracias Daniel y Vinky por esta presentación y con esta pregunta pues concluimos y vamos hasta el siguiente grupo. Queremos conocer si Madeleine Quezada y Giselle Durán están presentes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Si no están presentes, entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. Les vamos a presentar a Erika Díaz Martínez y Katrin Trujillo del Colegio Ángel María Herrera de la provincia de Cocle para presentar el proyecto Identificación de Indicadores Ácido Base Utilizado Flores de la provincia de Cocle. Bueno, parece estar. Vamos con el siguiente grupo porque no están Erika y Katerin. Entonces vamos a continuar con Yaciel Velázquez Reyes y Helen Agudo Orozco del Instituto José Dolores Moscote de Panamá Centro que presentarán el proyecto Cromatografía de Cata Fina para verificación para verificación de residuos de pesticidas en tomate del mercado local. Pueden encender su pantalla y sus micrófonos. Gracias. 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 Hola, buen día. Pueden identificarse para saber quiénes serían los próximos en presentar. Enciendan sus cámaras y micrófonos por favor. Buenos días. Somos del grupo 4. Ok. Enseguida les pongo entonces su presentación. Las presentas nuevamente Yari, por favor. A continuación, Yaciel Velázquez Reyes y Helen Agudo Orozco del Instituto José Dolores Moscote de Panamá Centro que presentarán el proyecto Cromatografía de Capa Fina para verificación de residuos de pesticidas en tomate del mercado local. Creo que son Erika y Caterin, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ajá. Entonces, sería el proyecto de identificación de indicadores ácidos y basicizados flores de la provincia de Cocles. Ok. Adelante. Sí, así es. Buenos días, público presente. Es un honor para mi compañera Caterin Trujillo y para mi persona Erika Díaz poderles compartir nuestro proyecto que lleva como título Identificación de Indicadores Ácidos Bases utilizando flores de la provincia de Cocles. La pregunta planteada es ¿Pueden los pigmentos de las flores funcionar como potencial indicadores ácido-base? Este proyecto está enfocado hacia el área de la química educativa donde entre sus objetivos está evaluar el potencial florístico que tiene nuestra provincia de Cocles obteniendo un potencial indicador de ácido-base a partir de fuentes naturales. Las fuentes naturales que utilizamos fueron las flores. luego de obtener los resultados este mecanismo puede ser muy útil para las experiencias de los laboratorios en las escuelas de nivel media así también para las escuelas de escasos recursos o de difícil acceso ya que actualmente los indicadores que se encuentran en el mercado son muy costosos y los trámites y el proceso para adquirirlos son muchas veces difíciles y tediosos también pero antes de seguir detallando sobre nuestro proyecto es importante tener clara unos conceptos importantes para nuestro proyecto como el pH que es la medida del grado de acidez o alcalinidad que tiene una sustancia el pH tiene un rango entre 1 a 14 siendo de 1 a 6 un pH ácido el pH neutro es de 7 y de 8 a 14 siendo un pH básico un indicador ácido base es aquella sustancia para medir el pH que nos permite diferenciar el medio básico y el medio ácido por lo general encontramos ejemplos de sustancias ácidas en el mercado que suelen ser comestibles por ejemplo las frutas a diferencia de las sustancias básicas que suelen ser los productos de limpieza las antocianinas vienen a ser juegan un papel muy importante en nuestro proyecto ya que estas son las que constituyen uno de los principales compuestos que le dan el pigmento a las flores pero solamente a algunas flores porque debemos tener en cuenta que existen otros compuestos que le dan el color a las flores como la clorofila con el proceso de fotosíntesis que le suele dar el pigmento verde a las flores están los carotenos con un pigmento naranja y las antocianinas que tienen un gran abanico de colores entre los rojizos púlpuras hasta los azulados nosotros debíamos identificar cuáles eran las flores entre las que utilizamos que contenían estos pigmentos las antocianinas porque estas suelen ser funcionar como indicadores porque para el medio ácido dan un color diferente que en el medio básico entonces una de las características de las antocianinas que son hidrosolubles es decir que se diluyen con facilidad en agua pero no la debemos confundir con el grupo de los carotenoides porque estas no son hidrosolubles mi compañera seguirá explicándoles sobre la metodología del proyecto bueno la metodología de nuestro proyecto consiste en utilizar flores la cantidad a utilizar depende mucho del tamaño de la flor se tomaron 35 mililitros de agua y 35 mililitros de alcohol al 95% al inicio de este proyecto utilizamos el alcohol del 95% porque se nos hacía accesible pero debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente se nos hizo un poco complicado conseguir el alcohol de este porcentaje por lo que decidimos usar el alcohol al 75% luego de esto se dejaba en maceración por 24 horas para así entonces hacer las mezclas con los ácidos y las bases una vez que se tenía el extracto fluido se probaba su capacidad como indicador y con la ayuda de un gotero se añadieron 5 gotas de extracto fluido de cada flor seleccionada los materiales que utilizamos en este proyecto fueron flores frescas tuba de ensayo vaso químico la balanza agua potable sustancias ácidas y sustancias básicas como podemos ver en las imágenes los resultados que los colores que adquiere el extracto de la corona de Jesús la flor que demostró su efecto ácido base fue la corona de Jesús se puede observar en la tabla las sustancias que utilizamos con sus rangos de pH y el color que adquiría las sustancias ácidas que utilizamos fue el jugo de limón con un pH 2 el vinagre con pH 2 la gaseosa con pH 3 el jugo de tomate con pH 4 y el café negro con pH 5 estas son sustancias ácidas y dentro de las sustancias bases utilizamos el bicarbonato de sodio con pH 9 la pasta de diente con pH 10 el amoníaco con pH 11 el jabón con pH 12 y el blanqueador con pH 13 en la corona de Jesús hay presencia de cianidina podemos comprobar que la que la corona de Jesús tiene contiene cianidina que es una antocianidina que le da el pigmento rojizo a las flores como pueden ver en la imagen la corona de Jesús tiene un color rosado rojizo también podemos comprobar que si tiene cianidina ya que en las investigaciones que realizamos previamente dice que la familia en la que esta pertenece la contiene y también en su género que es euforbia en la que en conclusión utilizamos 30 flores de las cuales escogimos a la corona de Jesús ya que tiene el potencial de reaccionar con ácidos y bases estos pigmentos naturales se podrían aplicar como indicadores en los laboratorios de las escuelas de bajos recursos muchas gracias por su atención agradecemos a Erika Díaz y Catherine Trujillo por su presentación y ahora vamos a proceder con las preguntas del chat vamos a ver si tienen alguna pregunta agradecemos que pueden en este momento hacerle preguntas ok dice María José Silva ¿qué otras plantas utilizaron? ¿cuál es la vida útil de estos extractos? repito la pregunta ¿qué otras plantas utilizaron y cuál es la vida útil de los extractos? bueno utilizamos como dije en la presentación 30 tipos de flores diferentes como por ejemplo usamos el maní forrajero la flor de hibisco la chabelita acacia jazmín entre otras diversidades de flores y la utilidad de que de los indicadores que uno extrae de estas flores es que se pueden aplicar de una manera útil en los laboratorios de las escuelas de bajos recursos que no tienen el acceso o que no tienen el factor económico para gastar en un indicador químico sino que utilizamos un indicador natural a base de flores ok luis pregunta que se debe que el ph10 el color es similar a los ácidos aquí se debe el ph10 el color es similar a los ácidos dice bueno al tener un gran rango de sustancias esto debemos tener en cuenta que pues no siempre los productos tienen el mismo ph estándar en todos los lugares entonces muchas veces puede variar algunos algunos productos suelen tener esto compuestos que lo hace funcionar como ácidos también y a veces suele dar tendencia a un color parecido a los ácidos ok Juan dice ¿en qué se inspiraron para hacer este proyecto? como habíamos dicho en el principio y resaltamos al final nuestra conclusión nosotros nos inspiramos más que nada en aquellas personas que se les que no tienen la oportunidad de poder hacer estas estas experiencias en los laboratorios y no quedarse solamente en la teoría sino poder tener la oportunidad así como las demás escuelas también que son las de difícil acceso y como también mencionaba en un inicio pues encontrar un indicador por ejemplo como la fenostaleína es difícil de conseguir y por ejemplo para el lado del interior no se encuentra sino que es en la capital y suele ser costoso y también su trámite es bastante largo por eso encontramos una manera que sea sostenible que ellos puedan tener acceso a ella y que no se pierdan de la oportunidad de aprender ok como última pregunta Carlos Iván dice considera viable la creación de estas cintillas aunque el pigmento puede ser afectado por agroquímicos al ser hidroxulable me repito la pregunta considera viable la creación de estas cintillas aunque el pigmento puede ser afectado por agroquímicos al ser hidroxulable ya está la última pregunta pero bueno Walter dice felicidad excelente presentación Dios los bendiga y con esto vamos a cerrar la última pregunta pues si no tienen para proceder con el siguiente grupo y vamos a presentarles a continuación a Yaciel Velázquez Reyes y Helen Agudo Orozco de Instituto José Dolores Moscoto de Panamá Centro que presentarán el proyecto cromatografía de capa fina para verificación de residuos de pesticidas en tomates en el mercado local pueden encender sus cámaras y audio muy buenos días en el día de hoy mi compañera Helen Agudo y el Velázquez les hablaremos en este proyecto el cual lleva por cromatografía de capa fina para verificación de residuos de pesticidas en tomates del mercado local el alto uso de plaguidas en cultivos a colas es una problemática en ascenso dado el punto nos inquietamos en conocer si en cultivos de tomates del mercado local había presencia de residuos de pesticidas y si estos podrían llegar a ser perjudiciales para nuestra salud el proyecto se ha llevado a cabo con tomates ya que son una de las hortalizas más importantes y cultivadas tanto a nivel internacional como nacional lo cual nos llevó y nos motivó a realizar la investigación con el fin de resolver nuestras dudas de saber si había o no presencia de residuos de pesticidas en estos tomates del mercado local el tomate tiene un origen centroamericano pero se ha difundido tanto su producción y consumo a nivel mundial llegando actualmente a ser una de las hortalizas más importantes y cultivadas en el mundo esta fruta y hortícula presenta grandes beneficios para la salud ya que posee una gran rica vitamina C vitamina A vitamina K y el hierro la combinación de la vitamina K y el hierro genera beneficios como antioxidantes mejora la circulación sanguínea y disminuye problemas cardiovasculares además el tomate es una enorme fuente de hidratación ya que posee un 94,5% de agua sin embargo los beneficios del tomate no solamente se limitan al sector salud o los beneficios que brindan a este sector sino que también se extiende al sector económico del mundo pues se producen más de 90 millones de toneladas al año estas hortículas se enfrentan a diversas plagas en su proceso de cultivo y una de estas es la tuta absoluta la cual significa una amenaza latenta a las plantaciones de tomates de América y principalmente América del Sur la tuta absoluta se alimenta de hojas frutos y de los tallos causando daños severos en los países donde existe esta plaga el único medio de control viable es el químico con insecticida o sea que los residuos de agroquímicos en los tomates se van a elevar más de lo que ya está como mencionamos anteriormente o al inicio de la presentación el uso de artículos y papers como estudios preliminares para la determinación de plaguicidas en vegetales en México el análisis de residuos de plaguicidas órganos fulforados metamidófos en Perú las cromatografías de tapas finas realizadas en universidades de Ambarto de Ecuador fueron indispensables para encontrar y conocer estudios y procedimientos que se realizan en hortalizas frutas y vegetales para la detección de residuos de pesticidas y del mismo modo para ayudarnos a encontrar la metodología y sea que fuéramos guiables para realizar nuestro proyecto bien metodología y materiales nuestro proyecto es de diseño experimental y descriptivo para nuestro proyecto se utilizaron un tipo utilizamos tres tipos de tomate cuando decimos tres tipos de tomate nos referimos a que fueron adquiridos en tres sitios diferentes del mercado utilizamos una muestra de tomates orgánicos el cual nuestra muestra se llamará O1 una muestra de tomate de supermercado el cual la muestra se llamará S1 y una muestra de tomate de vendedores ambulantes el cual la muestra se llamará A1 en el procedimiento experimental utilizamos los siguientes materiales entre los instrumentos podemos destacar el mortero y el pilón pasos químicos las jeringas las espátulas la centrifugadora los tubos de centrífuga y la claca silica gel entre los reactivos podemos mencionar la zona el acetato de estilo ciclohexano el acetato nitrilo y el ácido para la preparación de nuestras muestras trituramos los tomates en un mortero y pilón de estas muestras trituradas tomamos 10 gramos y las mezclamos con 20 mililitros de acetona por 2 minutos luego agregamos 20 mililitros de acetato ciclohexano y las pasamos a centrifugar por 10 minutos esta muestra se filtró y luego pasaron por un proceso de 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 concentración por deshidratación ya que las muestras estuvieran preparadas se pasó a un proceso de cromatografía que consiste en la separación de una mezcla de dos o más compuestos por distribución entre dos fases una de las cuales es estacionaria y la otra una fase móvil la fase móvil también llamada fase activa transporta las sustancias que se separan y progresa en relación con la otra denominada fase estacionaria para esta técnica se utiliza una placa recubierta con fase estacionaria manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa el eluyente ascenderá por capilaridad por medio de la placa y arrastrará los componentes a lo largo de esta produciendo manchas de los componentes ya mencionados para el método de revelado se utilizó una luz ultravioleta de la preparación de la muestra se obtuvo las siguientes cantidades de las soluciones para luego ser pasada por la cromatografía de capa fina de la muestra A1 un peso de 19,03 miligramos de la muestra S1 un peso de 23,84 miligramos y de la muestra O1 un peso de 14,7 miligramos teniendo estas muestras empezamos a realizar la cromatografía para esto es una placa silica gel o un TLS o el foils para la colocación de la muestra se utilizó una gerinda la placa de cromatografía se colocó en una preparación de aceto de estilo exano en un vaso químico como fácil móvil la distancia de desarrollo de disolvente fue de 11,7 centímetros la placa seca y desarrollada se sumergió en una disolución de ácido fosfonohídrico para luego ser revelada utilizando la luz ultravioleta dando los siguientes resultados de la muestra A1 un RF de 0,966 de la muestra S1 un RF de 0,949 y de la muestra O1 un RF de 0,957 al finalizar nuestro proyecto llegamos a la conclusión que los lípidos que corren por el frente del solvente se conocen como ácidos grasos los de mediana polaridad poseen la posibilidad de tener órganos fosforados pero esto no se puede afirmar de un todo ya que aún es necesario realizar más estudios debido a la situación de emergencia que hemos estado viviendo en nuestro país por la pandemia del COVID-19 se nos dificultó realizar todos los pasos necesarios para comprobar nuestros resultados entre los pasos que se nos dificultó realizar está la comprobación con el estándar corrido de los órganos fosforados en nuestras muestras por lo cual nos basamos en estándares encontrados en el paper de investigaciones realizadas en países como México y Perú otro de los pasos que no pudimos realizar fue la cromatografía de clases con la cual se descubre la cantidad de pesticidas encontrados en el fruto es realmente importante el concluir con todos los pasos requeridos en un proyecto de este tipo el concluir y tener todos los resultados concisos podría permitir tener un punto de partida que dé indicios de que tan contaminados se encuentren los tomates en nuestro país o si no lo están siguiendo esta misma línea realizar estudios que comprueben si en Panamá se cumplen las leyes de utilizar pesticidas en cultivo es decir si al usarlo esto se encuentra por arriba o debajo de los límites lo que podría resumirse en ambos puntos como convertir de esto un estudio en cultivos y presentar estos resultados a la población para que estén informados de los productos que consumen y tengan la posibilidad de elegir entre productos más limpios y sanos que sean beneficiarios para nuestra salud de este modo nos gustaría resaltar lo emocionado que nos sentimos con nuestro proyecto y cómo podría significar en un futuro ya que se puede ver como un punto de partida o de inicio que genere muchas más investigaciones y no solo en tomates sino en otros cultivos del área local favoreciendo sectores agrícolas y económicos en nuestro país y que también pueda resolver o responder algunas dudas que otros ciudadanos tienen al igual que nosotras sin más preámbulos nos gustaría agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible nuestra investigación y la experiencia en sí y los que se encuentran ahorita mismo escuchándonos muchas gracias agradecemos a Yaciel Velasque y Helen Agudo Orozco por su presentación y vamos a proceder entonces con las preguntas y respuestas tenemos María Pineda consideran si hubieran escogido muestras de diferentes marcas y por ende distintos puntos de cultivo se podrían utilizar los resultados para de alguna forma limitar el uso excesivo de estos pesticidas bueno yo creo que esta es preguntas para la anterior exposición así que esta la la responde en el chat la otra el anterior grupo para que le puedan responder a María Pineda todos los expositores que ya fueron le pueden responder aquí en este chat a las otras personas pero indicando el nombre de a la persona que le quieren indicar la pregunta así que abro el el chat para que puedan hacerle estas preguntas a esta posición ok A.B.H. Vargas dice una pregunta la cantidad es la aceptable o no bueno con la pregunta a qué punto se se refiere exactamente de la cantidad bueno A.B.H. Vargas dice que es aceptable o no sería bueno que amplíes un poquito la pregunta para que te puedan responder así es María Pineda aquí dice consideran si hubieran escogido muestras de diferentes marcas y por ende distintos puntos de cultivos se pudieran utilizar los resultados para de alguna forma eliminar bueno esto también es para la anterior ok dice la cantidad de pesticida que encontraste la pregunta bueno bueno como resultado del proyecto no podemos confirmar que encontramos órganos fosforados en las pruebas porque hace falta realizar más estudios y como mencionamos el el problema de la pandemia nos imposible utilizar los 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 estudios que nos hacían falta y poder corroborar que tuviéramos o no la cantidad de pesticidas allí presentes y en qué cantidad las teníamos entonces en el estudio realizado no no tenemos una cantidad de pesticidas que hayamos encontrado ok ¿cómo justifican esta investigación aquí pregunta ok bueno la la justificación del proyecto principalmente parte del objetivo de conocer y poder realizar el estudio de saber si había la provincia de residuos de prestados debimos entender el proceso de este y al investigar de distintos ensayos y artículos comprendimos la importancia de conocer los límites que deben cumplir los vegetales las artículas y las frutas pues es de suma importancia mantener un límite requerido porque si se pasa de este podría llegar a ser realmente potencialmente tóxico para los seres humanos y poder llegar a hacernos daño a nuestra salud a través de los años ok otra pregunta es consideran si hubieran escogido muestras de diferentes marcas y por entre puntos de cultivo se podrían utilizar los resultados para alguna forma de limitar el uso excesivo de estos pesticidas se escuchó un poquito entrecortado entrecortado sí ahora sí ahora sí ya me escuchó bien ahora sí bueno para esta primera prueba que realizamos con promos de distintos de tres lugares distintos y los tres eran de distintas marcas entonces podríamos justificar que de este modo si pudiéramos ampliar la investigación a otros tipos de otros mercados o a otros sitios de compra sería también muy factible para conocer más sobre cómo se encuentra este rubro del tomate en el país respecto a los usos de pesticidas y así mismo poder comprobar si hay o no hay y como mencionamos conocer si se pasan o no se pasan de límite para poder tener así entonces un control ese uso de pesticidas ok y aquí también le mando muchas felicidades chicas unas excelentes jóvenes científicas excelentes proyectos felicidades y ánimo y con esto vamos a dar por concluido esta presentación y les recordamos a todos el segundo grupo ok perfecto si pudieron conectarse así que vamos a poder presentarla que vamos entonces a presentar el siguiente grupo que antes anunciamos y a continuación Madeleine Quesada y Giselle Durán del colegio La Salle Margarita de Colón expondrá el proyecto a uno por medio de alga capa ficus albarazzi así que le vamos a dar para que prendan sus pantallas y micrófono hola buen día denos unos segunditos es que tuvimos un problema técnico con la organización ok perfecto necesitan que le presentemos el banner ya acá se lo están presentando ok nada más sería que la otra compañera pueda habilitar la cámara y el audio denme un segundito que parece que ya está teniendo problemas déjenme contactarla adiós no ya no 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 Si gustas, puedes arrancar y entonces voy a ver. Aparentemente, el internet ya está fallando, así que yo voy a empezar, pues. Exacto. Ok. Introducción. Primero que nada, el título de nuestro trabajo es Abono por medio de la alga capa ficus alvarese. ¿Qué es el abono? El abono es un compuesto químico, el cal puede ser orgánico o mineral. Y este se encarga de aportar nutrientes necesarios al sustrato para que las plantas puedan crecer de manera correctamente y rápidamente. Estos abonos se elaboran según las necesidades del suelo y dependiendo de los componentes disponibles a este. Debido a esto, pretendemos con esta investigación buscar una manera efectiva y eficaz de producir alimentos de una manera eficaz y económica y será de gran ayuda para nuestros agricultores de poca, a nuestros agricultores de, ay, disculpe, a nuestros agricultores de poca, de población baja y a nuestras poblaciones vulnerables. Mi compañera todavía no se conecta. Bueno, ya que ya no se conecta, voy a seguir completamente con el problema. En nuestro país, donde la demanda de alimentos es cada vez más grande debido a la superpoblación de personas y a la disminución de espacios, de cultivos, se hace necesario encontrar una manera de producir alimentos libres de químicos y totalmente orgánicos, que no sean perjudiciales para los seres humanos. Debido a esto, nosotros pretendemos con la estrada capaficos albaresi buscar una solución a esto. Nuestros objetivos. Tenemos nuestro objetivo general, que es verificar la eficiencia del alga capafico albaresi como un fuente de alga orgánica, mediante el análisis de sus componentes por medio de un kit de macronutrientes. Y los objetivos específicos son cuantificar los niveles de póforo, nitrógeno, potasio, pH-metro o pH y el oxígeno en el suelo aportado por el alga capafico albaresi y determinar las concentraciones óptimas comparar los aportes en el suelo del capafico albaresi entre los otros abonos orgánicos y los fertilizantes y determinar si el abono ha sido eficaz para la tierra y si se puede utilizar para que sea un abono. En nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis, esperamos que el abono de capafico albaresi brinde los mayores nutrientes al suelo y sea una forma viable de producir alimentos orgánicos y saludables económicos lo que resultaría de gran ayuda para nuestros agricultores de bajos recursos y para la obtención de alimentos para la población. En nuestra metodología. El sitio de estudio se realizó en Colón en el corregimiento de Cristóbal Residencial José Domingo Espinar. Nuestro diseño experimental fue utilizar potes los cuales tenían la codificación de TC que serían los potes de control o tratamientos de control los TO que serían tratamiento orgánico y estos se clasificarían en TO1 y TO2 los TO2 tendrían menos cantidad de abono tenemos los TF que son los tratamientos con fertilizantes y los TA que serían los tratamientos con el alga capafico albares también caen nuestros instrumentos de medición en los instrumentos de medición tenemos el kit de macronutrientes de la MUT con este kit nosotros podíamos medir el pH del suelo el nitrógeno la cantidad de potasio el oxígeno que este poseía y nos sirvió de mucha ayuda también utilizamos un medidor de oxígeno disuelto el cual lo utilizamos el año pasado para nuestro proyecto anterior y este lo utilizamos de manera de que recogimos un puñado de tierra y este lo disolvimos en agua y utilizamos el medidor de oxígeno disuelto el tipo de muestreo que nosotros utilizamos fue puntual y este tuvo un periodo de dos meses también para nosotros realizar las gráficas utilizamos el método ANOVA porque ya que con ese método íbamos a obtener unos resultados más reales y más acertados ahora voy a explicarles las gráficas en nuestra gráfica 1 es la relación del pH del suelo con los tratamientos en esta como ya mencioné nosotros utilizamos un pHímetro para un kit de macronutrientes para sacar esto en la gráfica 1 podemos observar que la composición del pH que presentaba el suelo en los distintos tratamientos el abono orgánico fue el que presentó un pH más alcalino lo que significa que el suelo era adecuado para el crecimiento de una planta este también está confirmado porque las plantas que más pudieron desarrollarse y tuvieron un crecimiento más rápido fue el de los potes con la clasificación TO1 y TO2 como ya he mencionado TO1 o TO2 son los tratamientos con el abono orgánico sin embargo los fertilizantes a pesar de tener un buen nivel de pH no permitió el crecimiento de la planta esto se debe a que utilizamos mucha cantidad de fertilizante y al utilizar mucha cantidad de fertilizante este se convierte en un gran elemento corrosivo para la misma planta y para la tierra lo que ocasionó que nuestras raíces se marchitaran y que el tallo se debilitara mientras tanto que los abonos del alga capaficos alvareces tuvieron un pH del suelo más o menos ácido con respeto a los otros tratamientos esto podría deberse a que es un alga roja las cuales tiene ciertas toxinas que son tóxicas para ciertos animales y ciertas plantas en nuestra gráfica 2 tenemos las concentraciones versus el fósforo en esta gráfica podemos observar las distintas concentraciones de fósforo en los diferentes tratamientos realizados un análisis universal de la gráfica vemos que los aportes de cada tratamiento teniendo como aportes pobres del TA1 como mencionado aborno por media capaficos alvareces este aporte más los aportes del fertilizante químico ya que presentaron las mismas fluctuaciones de fósforo analizando los datos de forma individual los fertilizantes obtuvieron las concentraciones más altas y constantes con sus contracciones por lo tanto podríamos decir que los fertilizantes tenían un alto nivel de fósforo el cual ocasionó la muerte de nuestras plantas por su parte el abono orgánico presenta distintas fluctuaciones como el pasar de las semanas y no presentaba no presentaba niveles altos de fósforo el de capaficos alvareces tampoco fue un nivel alto y pensamos que fue muy mediocre en la siguiente gráfica tenemos el botasio versus las concentraciones en la gráfica tres nos muestra que la concentración es de potasio en cada tratamiento a simple vista se puede observar que los abonos orgánicos como los fertilizantes mantuvieron un mayor nivel con respecto a los valores de los abonos a base de algas los abonos a base de algas presentaron un nivel bajo con relación a otros tratamientos esto puede deberse a la composición química de las algas las cuales no son muy fuertes en esa clase de macronutientes sin embargo los fertilizantes químicos tuvieron un nivel bastante alto tuvieron un nivel bastante alto en todos los macronutrientes pero tan alto que la planta apareció y por último el agua no orgánico este tuvieron un aporte alto en potasio pero sin llegar a superar la efectividad del aporte de nutrientes de los fertilizantes químicos en la gráfica en la gráfica 4 tenemos el nitrógeno versus las concentraciones las plantas de filijol sufrieron afectaciones en sus raíces debido al alto grado de nitrógeno esto pasó con los fertilizantes de acuerdo con Pérez en el 2020 un alto grado de nitrógeno en las plantas debilitan principalmente los tallos y las raíces y esto fue la principal afectación de nuestros plantones por este motivo los fertilizantes terminaron matando a la planta nuestro abono por medio y el alga aportaron niveles un poco bajos lo cual de nitrógeno lo cual fue bastante medrioque y se esperaba ya que era un alga roja y el abono orgánico tuvo unos niveles no superiores a los fertilizantes pero fue bastante justo el oxígeno el oxígeno es las concentraciones se puede observar que el tratamiento TA2 aportaba mayor que el TA1 y esto puede deberse a la concentración de tratamiento TA1 TA es tratamiento por medio de abono capafico albares por la mayor concentración de este abono el aporte de oxígeno sin embargo el abono de capafico albares y presenta aportes un poco bajos con relación a los abonos orgánicos analizando las gráficas anteriores podemos determinar que se deba al equilibrio de maconutientes que posee lo que permite una mayor oxigenación del suelo mientras tanto los potes con fertilizante químico presentaron un suelo más empobrecido en oxígeno y esto se debe que al nitrógeno fue la molécula más abundante con la combinación del nitrógeno alto y el suelo empobrecido de oxígeno terminó machitando las raíces y por último tenemos el tamaño del frijol versus las concentraciones en la gráfica 6 podemos observar el crecimiento de la planta con relación al tratamiento los potes que mejor tamaño tuvieron fueron los los TO1 y TO2 es decir que estos tuvieron el mejor tallaje y nos dio a entender en nuestra nos dio a entender que ellos fueron los que mejores macronutrientes obtuvieron y por otro lado a pesar de que el fertilizante químico los potes que tenían ese fertilizante químico tenían un excelente suelo para que creciera era un suelo un suelo adecuado con los excesos de macronutrientes no se dio la vida en ese suelo y con el abono por medio capaficos albaresi técnicamente el alga no tuvo ningún crecimiento y nosotras nosotras realmente no íbamos a trabajar con ese alga por eso se lo íbamos más adelante y no sirvió como un abono en conclusión esta investigación planteó la duda acerca si el abono por medio de capaficos albaresi sería capaz de producir mayores nutrientes al suelo y optimizar el conocimiento de las plantas nuestra hipótesis estaba en que el abono capaficos albaresi sería que aportaría mayores macronutrientes al suelo y sería una forma viable de producir alimentos orgánicos saludables y económicos y lo que realmente resultó nuestros resultados fueron que el alga capaficos albaresi no es un alga apta para hacer un abono y que no 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 da resultados como uno esperaría una de las recomendaciones que le voy a hacer es que utilicen poco fertilizante utilicen poco fertilizante y mayor cantidad de tierra para que no les pase lo que nos pasó que se nos murieron las plantas y no expongan las plantas directamente al sol ya que esto puede chamuscar sus hojas sobre todo nuestra mayor dificultad fue que nosotros íbamos a trabajar con alga capaficos albaresi nosotros íbamos a trabajar con alga parda que era apta utilizada para abono y que incluso la utilizaron hace muchos años que era la salga sargasonate y esta alga viene en oleadas a panamá pero como estuvimos encerradas por la cuarentena se nos pasó la temporada y no pudimos recolectarnos y bueno eso es todo gracias disculpen que mi compañera no pudo estar en internet estaba fallando y por eso también estaba bastante nerviosa agradecemos agradecemos a madrid por esta presentación y bueno vamos a proceder con las preguntas y respuestas para que nos pueda responder carlos iván dice excelente proyecto que las motiva a utilizar algas como materia prima para el abono bueno eso nos motiva bastante porque el año pasado nosotros utilizamos el alga para producir oxígeno para ser un un productor de oxígeno entonces utilizamos el alga sargasum este año tuvimos la oportunidad de utilizar esa alga y mientras que estábamos en la feria mi compañera y yo buscando información sobre esa alga nosotros encontramos que en México ya que esa alga viene en cantidades exumerantes ellos en vez de botarla y quemarla ellos decidieron hacer alimentos se llama harina de sargazo se lo daban a sus animales incluso lo utilizaban de abono y nosotros no veíamos ningún antecedente que la gente utilizaba de su abono aquí en Panamá y resultó que los alimentos allá le salían mucho más orgánicos o sea eran era una solución bastante saludable para crear alimentos para producir alimentos y nosotros vimos que eso como que le faltaba a Panamá ya que nosotros generalmente cuando vamos a un melo a un supermercado y compramos abonos generalmente son importados de otros países y creímos que eso sería bastante incluirlo y enseñarlo a nuestras poblaciones vulnerables y a los agricultores de bajos recursos sería un gran alivio al bolsillo un gasto menos ok aquí aquí abh vargas dice buenos días que está ahí durán la felicito por animarse a divulgar los resultados de su investigación escolar pregunta para lograr el objetivo 3 específico propuesto que prueba estadística utilizaron que prueba utilizaron y la nuestra y la muestra utilizada cuál fue que usaste como grupo control en la revisión de literatura que encontraste sobre esa alga como abono para lograr el objetivo 3 específicos propuestos que utilizaste y la muestra utilizada cuál fue que usaste como grupo control en la revisión de literatura que encontraste sobre esa alga como abono encontré que esa alga era incluso la o sea encontramos que esa alga era utilizada para materia prima para alimentos la de nosotras la que logramos utilizando que es capafico albaresi ella generalmente es utilizada como materia prima en alimentos así sea para las peces del yogur y para muchos productos de belleza y en algunos estudios decía como que si se manejaba bien podría utilizarse como un abono para plantas pero no fue así la profe y los materiales que nosotros utilizamos para el control fue una maceta la maceta que tuvo el control de todo nuestro proyecto fue una maceta sin nada la planta no se le puso ningún tipo de fertilizante o abono esa era nos tuvimos solamente dos réplicas ya que nosotros habíamos pedido el kit de macronutrientes y el kit solamente te daba para hacer dos réplicas y cuando quisimos pedir otro ya los aeropuertos estaban trancados y imagínense que compramos ese por ejemplo en noviembre o diciembre del año de 2019 y eso nos llegó como en abril o marzo el kit de macronutrientes así que ya no podíamos pedir otro kit y nos conformamos con esas pocas muestras sin embargo tuvimos una excelente mentora que nos ayudó a sobrellevar eso y a medir con lo poco que teníamos el método que nosotros utilizamos de estadística fue por medio de medianas y para que las medianas generalmente no son ni que un resultado muy acercado así que nuestra profesora nos dijo que utilizáramos el método ANOVA que es un método que si te va a dar resultados bastante acercados a la realidad ok muchas gracias y bueno y con esto aquí te mandan también a decir Luis felicidad excelente trabajo y Nathan dice excelente el proyecto me encantó así que bueno con esto concluimos esta presentación y todas las presentaciones ya este es el último grupo les recordamos que visiten los estadán en la feria virtual en donde podrán obtener más información de cada uno de los proyectos además también podrán ver todos los webinars en el canal de youtube de imagina tv y en el lobby de la feria con esto hemos llegado al final de esta jornada de la feria científica del ingenio juvenil este año en edición virtual y le agradecemos a todos su asistencia y los esperamos en la clausura a las 5 de la tarde donde daremos a conocer a los ganadores de la feria científica del ingenio juvenil y que pasen todos muy buenas tardes ok y 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